Y la diputada de Arena, Marcelo Villatoro, presentó una iniciativa de ley que busca multar a las personas que no porten mascarilla para prevenir el COVID-19. Además, establece un distanciamiento físico de un metro y medio como medida para evitar contagios masivos de la pandemia. Hemos visto que muchas personas salen sin el uso de su mascarilla y nosotros tenemos que entender que el uso de mascarilla es necesario, no solo para protegernos a nosotros sino para proteger a los demás, ya que este virus esparce, pues todos ya sabemos cómo y la mascarilla pues protege a las demás personas para que no le den. La sanción es de 50 dólares a 100 dólares si ustedes no lo incumplen y será interpuesta por parte de los alcaldes. Es importante porque los alcaldes son los que pasan y los que tienen mejor conocimiento dentro de estos lugares. Según el procedimiento que propone la diputada Vía Toro, los agentes municipales impondrán las multas. Además, la normativa se integrará a la ley propuesta por Arena que dota de herramientas legales de las alcaldías para contener la propagación del coronavirus.